Hola, muy buenas tardes, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en este momento. El complejo que estamos viviendo, imagino que la mayoría de ustedes está en cuarentena y es de esperar que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Chicos y chicas, hoy día vamos a tener una clase donde vamos a trabajar lo que es la frecuencia cardíaca. Si ustedes se recuerdan, cuando recién empezamos las clases, estuvimos conversando sobre algunos conceptos importantes que deberíamos de manejar en la Asignatura de Educación Física y Salud. Y hoy día vamos a ahondar un poco sobre el concepto de frecuencia cardíaca y vamos a ir conversando sobre algunos aspectos importantes que ustedes tienen que saber sobre la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, necesito que tengan un lápiz, un cuaderno para que vayan anotando algunas cosas importantes que vamos a ir conversando durante la presentación. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con la presentación de hoy día. Y obviamente que lo primero que vamos a ver es el objetivo de la clase. ¿Ya? Y el objetivo de la clase es simplemente conocer y aplicar los conceptos básicos de frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y frente a esto, obviamente que lo primero que vamos a ver es la definición de frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca, entonces? ¿Qué me puede decir qué es la frecuencia cardíaca? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se le ocurre algo? Exacto. Muy bien. Tiene que ver con los latidos del corazón. Sí, eso es. La frecuencia cardíaca, chicos, es la cantidad de veces que el corazón se contrae en un minuto. ¿Ya? Diciéndolo de otra manera, es la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. Eso es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Así es simple. No tiene ninguna otra arista. Es solamente la frecuencia cardíaca es eso. Porque es importante para nosotros saber nuestra frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué relación tiene con la actividad física? Y es ahí donde nos vamos a detener un poquito más. La frecuencia cardíaca es importante saberla porque de esta manera nosotros vamos a saber cuál es la intensidad del trabajo físico que estamos haciendo o del ejercicio físico. ¿Ya? Vamos a saber si esta actividad física es intensa, es mediana, es ligera a través del valor de nuestra frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y si nosotros sabemos esta intensidad del trabajo, también vamos a poder dosificar este trabajo. ¿Qué significa dosificar? Que vamos a poder ir adecuando el trabajo físico a nuestra capacidad y a nuestro nivel para ir, obviamente, haciendo un buen trabajo y no cansarnos tan prontamente o no tener una fatiga muscular muy rara. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos nuestra frecuencia cardíaca para saber cuál es la intensidad de nuestro trabajo físico, de nuestra actividad física dentro de la clase, dentro de un entrenamiento. ¿Ya? Por lo tanto, ese índice de frecuencia cardíaca a nosotros nos va a dar la intensidad del trabajo que estamos haciendo. ¿Ya? Y de esta manera vamos a ir dosificando el trabajo que estamos realizando. Para, obviamente, impedir que aparezca el cansancio o la fatiga muscular. ¿Estamos? Súper. Ya. Ahora vamos a pasar a tres términos que son súper importantes y que ustedes deben manejar que tienen relación con la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y estos son los siguientes. El primero es la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Qué significa frecuencia cardíaca en reposo? Es la frecuencia cardíaca que yo tengo o ustedes tienen cuando estamos en actividad ligera, o sea, sin actividad física, mejor dicho, para que lo entiendan bien. Por ejemplo, en este momento, que estamos todos sentados poniendo atención a esta presentación, estamos con frecuencia cardíaca en reposo. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Muy bien. Sí, cuando estamos durmiendo. También estamos con frecuencia cardíaca en reposo. Cuando estamos viendo la televisión. O cuando... Sí, también sirve cuando estoy tranquilo leyendo un libro. Muy bien. También estamos en frecuencia cardíaca en reposo. ¿Ya? Súper bien. Bien, entonces me imagino que quedó claro. La frecuencia cardíaca en reposo es la frecuencia que tenemos cuando no estamos en actividad física. Vamos al segundo término. Es frecuencia cardíaca en ejercicio. Pregunta técnico. ¿Quién me la puede contestar? ¿Qué pasa cuando yo hago actividad física con mi frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa? Muy bien. Exacto. Aumenta. Eleva. ¿Ya? Cuando yo hago actividad física, mi frecuencia cardíaca comienza a elevarse o comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque al tener nuestros músculos en actividad, van a necesitar más energía. Y esa energía va a llegar a través de la sangre. Y para yo tener más sangre en mi organismo, mi corazón va a empezar a latir más sangre. ¿Ya? Es por eso que cuando nuestro cuerpo o nuestros músculos comienzan a hacer actividad física, la frecuencia cardíaca empieza a aumentar. ¿Ya? Entonces, dicho esto, la frecuencia cardíaca en ejercicio es aquella frecuencia cardíaca que yo tengo en el momento que estoy haciendo actividad física o inmediatamente después de terminar la actividad física. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora pasamos a otro término que es súper importante, que es la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es la frecuencia máxima que mi corazón puede tener en un minuto. ¿Ya? Es lo más rápido que mi corazón puede latir en un minuto para que lo entienda. ¿Ya? Y esa frecuencia cardíaca máxima es la misma. No es la misma para todos, perdón. Cada persona tiene una frecuencia cardíaca máxima diferente porque está en relación a la edad de las personas. Como tal, como ven ahí en la diapo, hay una fórmula que dice 220 menos la edad. Eso significa que la frecuencia cardíaca máxima se calcula con esa fórmula, 220 menos la edad. Y eso sería la frecuencia máxima de una persona. Un ejemplo cortito. Para una persona que tiene 20 años de edad, ¿cuál sería su frecuencia cardíaca máxima? Exacto, 200. Porque a 220 le resté la edad que es 20 y me da 200. ¿Ya? Eso es súper importante que lo sepan, cómo calcular esta frecuencia cardíaca máxima porque es un término que se va a ocupar después cuando estemos en clase. ¿Ya? Entonces, ya sabemos lo que es la frecuencia cardíaca en reposo, sabemos lo que es la frecuencia cardíaca en ejercicio y sabemos cuál es la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? Y una vez que tenemos claro estos tres conceptos, vamos a ver lo más importante de esta mini clase que estamos teniendo, que es cómo vamos a nosotros a tomar esta frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo tomamos nuestra frecuencia cardíaca? Primero que todo, tenemos que tener súper claro que para eso vamos a necesitar nuestras manitos y estos dos dedos, que son el dedo índice y el dedo pulgar, que son los mismos que aparecen en la foto, en la imagen. Aquí, ¿ya? Acá se ven, claro, estos dos dedos. Escondo el pulgar, por favor, porque el pulgar tiene su propio pulso y nos va a modificar o alterar la frecuencia cardíaca para el tomarla. Una vez que tengamos estos dos dedos identificados, tenemos que también tener un reloj para ir controlando. Vamos a controlar durante un minuto. Ya, contamos durante un minuto nuestros latidos o durante 30 segundos y después el valor que obtengamos lo podemos multiplicar por dos y así vamos a tener nuestra frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver dónde yo voy a controlar mi frecuencia cardíaca. Como ven en la imagen donde sale el cuerpo humano, hay varios lugares, ¿ya? Tenemos en el cuello, en el brazo, en la pierna, en el pie, ya delante del codo, detrás de la rodilla, ya en la axila, por detrás del brazo, en la parte donde termina el hombro, ya acá abajo. Hay varias partes donde nosotros podemos, se ve el pie también, ya. Hay varias partes donde ustedes, si bien con detención, pueden identificar otras zonas. Pero a mí me interesa que ustedes sepan cuáles son las zonas más comunes y las más fáciles para poder tomar la frecuencia cardíaca y que son las que están en la otra imagen. Ya, si se ven bien, están claritas, está el cuello y la muñeca. ¿Ok? Entonces, como yo les dije anteriormente, con los dos dedos, índice y medio, los van a ubicar, como sale en la imagen, yo también lo voy a mostrar, en la zona del cuello, cerca de la manzana dadal, va en el lado derecho, vamos a tratar de ubicar nuestro pulso. Si se dan cuenta, va a empezar a latir, van a sentir la pulsación en sus dedos, ¿ya? Una vez que tengan ubicado el pulso, lo cuentan durante un minuto. ¿Listo? Entonces, pongo el reloj y empiezo a contar. Durante un minuto, ya se va a hacer nuestra frecuencia cardíaca. ¿Ya? Lo pueden hacer de otra manera también, que es un poco más fácil, más corto y más rápido. Ubicamos también nuestra frecuencia cardíaca en el cuello, con los dos dedos. Si contamos durante 30 segundos, y ese valor que obtenemos, lo multiplicamos por 2. ¿Ya? Por ejemplo, si contamos durante 30 segundos y nos dan 35 latidos, eso lo vamos a multiplicar por 2, y nos va a dar un total de 70. Eso sería mi frecuencia cardíaca. Para que más o menos sepan, hay diferentes estudios que dan un rango muy amplio de cuál es la frecuencia cardíaca normal en reposo. Pero más o menos ustedes deben de saber de que una frecuencia cardíaca normal para una persona adulta es más o menos entre 60 y 80 latidos por minuto. Ya, esa sería como una frecuencia cardíaca normal en reposo. ¿Ya? Tanto para ustedes como adolescentes como para personas adultas. ¿Ya? Para que tengan un, más o menos un rango para saber cuáles son las frecuencias cardíacas que deberían tener. Y la otra zona donde está es la muñeca, como bien se ve ahí en el dibujo. ¿Ya? Entonces, tomamos nuestros dos deditos, ya en este lado los vamos a tomar en la mano derecha. Ahí se ve, ya, siguiendo un poquito el dedo índice, la línea del dedo índice, como se ve ahí en la foto. Y tratamos de ubicarlo ahí, más o menos en ese sector. Van a tener que buscar un poquito y ahí se va a sentir también como late, sale la sangre de la arteria. Ahí yo lo estoy sintiendo. Y sale el pulso y también contamos en un minuto la cantidad de pulsaciones o en 30 segundos y la multiplicamos por dos. ¿Ya? Estas dos zonas del cuerpo son las más fáciles para poder tomar nuestra frecuencia cardíaca. Y es lo que me interesa a mí que ustedes aprendan y practiquen. ¿Ya? Ya, en estas dos zonas, tanto en el cuello como en la muñeca, siguiendo la línea y como se ve, la línea, hay una línea roja que indica más o menos en qué zona está el pulso en la muñeca. ¿Ya? Súper claro la imagen. Entonces ahora, manos a la obra, chiquito. Vamos a pasar a la actividad. Y en la actividad, obviamente, ahí está lo que tienen que hacer. Tienen que poner en práctica todo lo que hemos visto y todo lo que hemos aprendido. Y al final me contestan estas tres preguntas que tienen relación con la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? ¿Ya? Que ya lo vimos. ¿Cierto? Que, porque es importante, recuerden los términos de intensidad y de dosificación. ¿Ya? En lo que es la frecuencia cardíaca pueden ser latidos del corazón. Y recién acabamos de ver cuáles son las zonas más comunes para tomar esta frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y chicos, frente a cualquier duda que tengan, aquí están nuestros correos. El mío es de la profe Rosana. No tengan duda en cualquier cosa en consultarlo. ¿Listo? Que les vaya súper bien. Que tengan un buen trabajo. Y nos vemos la próxima clase con otro tema interesante como el de hoy día. Chao. Que estén bien. Cuídense. Y ojalá nos veamos pronto. Adiós. Adiós. Gracias.